¿Cuál es la diferencia entre una ley ordinaria y una ley orgánica? La pregunta es importantísima debido a que debemos tener claro cuáles son las características de cada uno de estos productos legislativos. Para nosotros, entre la ley ordinaria y la ley orgánica existen dos diferencias. Una diferencia de forma que tiene que ver con el procedimiento y una diferencia de fondo que tiene que ver con el contenido. Respecto de la forma, el procedimiento para la aprobación de una ley ordinaria es por mayoría simple. Esto es, reunido el quórum del Congreso, basta que exista más votos a favor que los votos en contra para aprobar una ley ordinaria. Cosa distinta es lo que aparece con la ley orgánica, donde sí se necesita una mayoría cualificada. Esto es, los votos que sean a favor de la aprobación de la ley orgánica deben de ser la mitad más uno. Y la segunda, una diferencia de fondo, una diferencia en el contenido de la norma. Es decir, para la ley ordinaria la materia es absolutamente universal. Por una ley ordinaria puede regularse un oficio, una ley de determinada profesión o una ley de determinado proceso, por ejemplo. En el caso de la ley orgánica, no. Las constituciones reservan expresamente las materias trascendentales que deban ser reguladas por ley orgánica y, por ende, necesiten esa aprobación cualificada. A saberse, lo referido a los derechos fundamentales, por eso el Código Procesal Constitucional es una ley orgánica, lo referente a los recursos naturales, ejemplo, la ley de recursos hídricos y, por último, la organización de los órganos constitucionales. Por eso hay una ley orgánica del Poder Judicial, del Ministerio Público y del Tribunal Constitucional. Sin embargo, es sólito que muchas veces se pregunten que en caso de darse una antinomia, un desencuentro entre la ley ordinaria y la ley orgánica, es frecuente pensar que lo que se imponga es la ley orgánica, justamente por ese mecanismo cualificado de aprobación y porque está reservado para determinada materia. No es así. Aquí, para resolver una probable antinomia, no se utilizan las reglas de jerarquía, especialidad y temporalidad de las normas. Lo que se aplica es el principio de competencia. Esto es, de darse una antinomia, Si la materia regulada es una materia universal, se impondrá entonces la ley ordinaria. Si, por el contrario, la materia regulada tiene que ver con derechos fundamentales, recursos naturales y organización del Estado, entonces se impondrá la ley orgánica. Aguardo haber resuelto la inquietud. Temas similares lo encuentra en el playlist de su canal, Tribuna Constitucional. La profundización de estos temas en diferentes cursos en EGACAL Escuela de Derecho. Muchísimas gracias. Permiso.